Me están matando Y ya están hablando Me están criticando Las malas lenguas Me han destrozado Pero serán castigados Van a morirse de frío Las malas lenguas Me están matando Y andan hablando Me están criticando Las malas lenguas Me han destrozado Pero serán castigados Van a morirse de frío Uy, pero qué lengua Buenera Por mala lengua Te vas a morir de frío Yo tuve un sueño Con mi mulata Y me desperté en el río Mulata linda Eres mala lengua Tienes el corazón frío Por mala lengua Te vas a morir de frío Las malas lenguas Me están matando Pero me están criticando Por mala lengua Te vas a morir de frío Porque me están matando Y andan hablando Pero serán castigados Lleguen pa' allá Por mala lengua Por mala lengua Te vas a morir de frío A la lengua A la mulata caridad Que se venía a tallir Para la lengua Ay ¡Pícale! Torma la lengua, te vas a morir de frío Gracias por ver el video